A pesar de la pandemia que sacude al país, la modernización de los servicios de salud en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social en David no se detienen. En la fase final de instalación y adecuación se mantiene el Centro Endoscópico, un moderno lugar para realizar los procedimientos de endoscopía y proctología. Nosotros podemos brindar a la población ya con la continuidad del trabajo de endoscopía que se hacía aquí. Ya se hace en el Hospital Viejo, pero se va a hacer con mejor tecnología en este hospital nuevo. ¿Qué vamos a tener? Todo, endoscopía digestiva alta y baja se llama eso. Ahí lo usan más que nada los proctólogos y los gastroenterólogos. Con este moderno centro endoscópico, junto al equipo de médicos especialistas y técnicos, se ofrecerá un moderno servicio en beneficio de la comunidad. La hoja de ruta diseñada entre la dirección de este hospital con su equipo y la dirección institucional y con el visto bueno del director general, tiene el modernizar, porque el centro endoscópico existe, de hecho, acá en el cuarto piso del hospital antiguo. Lo que estamos es remodelando y asignándole una área enorme, por supuesto, para que haya más comodidad para nuestros pacientes. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social